Fueron tus besos los que me dieron Esa ternura y adoración Fueron tus labios los que mintieron Los que me hirieron sin compasión Fueron tus labios los que mintieron Los que me hirieron sin compasión Aquellos besos que tú me diste Que me ofreciste con gran pasión Fueron heridas que tú me abriste Fueron ternuras de tu traición Fueron heridas que tú me abriste Fueron ternuras de tu traición Esa ternura que tú acostumbras Mujer ingrata para engañar Llegará el día que se te acaba Y tristemente vas a llorar Llegará el día que se te acaba Y tristemente vas a llorar Mujer ingrata para engañar Mujer ingrata para engañar Mujer ingrata para engañar